En el momento de la vacunación contra COVID-19, llegando a sectores lejanos del cantón y siendo ese contacto con la comunidad, así definen la importancia de los ATAPs para garantizar la seguridad de los generaleños. El papel del asistente técnico de atención primaria ha sido preponderante desde que inició la pandemia, desde que iniciamos la vacunación, y sobre todo para el 2022 no fue la excepción, fueron de mucha colaboración, de mucho trabajo durante toda la vacunación, y sobre todo que se les suspendió lo que era la visita domiciliar, lo normal, que es su tarea tradicional, para abocarnos a la vacunación que gracias a ellos se logró con éxito. Los asistentes son una forma de alivio para las personas que viven en las zonas más lejanas de Pérez Celedón. En el cantón existen comunidades que están alejadas, para las personas es difícil trasladarse a los puestos de vacunación, entonces en algunos de los momentos se ha utilizado como estrategia que ellos se trasladen en sus motos hacia las comunidades, inclusive que son de terreno difícil, y así ofrecer la oportunidad de vacunarse de COVID y en esquema básico también. Este grupo juega un papel fundamental. Los ATAPs por el rol que cumplen justamente de visita domiciliar, entonces es los que están más cerca de las comunidades, de las familias en todo el cantón. Tenemos 44 que realizan visita domiciliar distribuidos en los diferentes evais, y aún así no son suficientes para toda la necesidad que hay, porque somos un área de salud muy grande con mucha necesidad, entonces pero se cubre sí la gran mayor parte. Los ATAPs siguen siendo una pieza importante en el engranaje de salud de nuestro país.